El agua es como la sangre del corazón. El agua es vida y sin ella no podemos vivir. Somos todos agua. No es más importante, pero es uno de los elementos más importantes de la natura. Espera, que no tengo escrito. El agua para la tierra es la sangre de la vida. Todo. El agua no existía en las casas. Teníamos que salir a la fuente, a las fuentes públicas a recogerla. En una forn, a la Fonda Sampera, que era la que suministraba el agua a todo el barrio prácticamente. D'ençà van sortir històries molt maques, del veïnat, i va fer història i va fer que la gent s'agrupés encara més del que estava. Van ser moments de crisi perquè llavors no hi havia pràcticament res. La fuente dava unas horas de agua y después la cortaban y hasta que no vino el agua potable, pues casi ni nos duchábamos siquiera, en una palabra. Cuando yo era pequeña, el agua, teníamos agua. Lo que pasa es que había que ir a buscarla a los pozos que había en el pueblo. Íbamos dos veces al día por agua, a buscar agua y cargada. Las mujeres iban a buscarla todos los días con sus cántaros. Y estábamos desde las ocho de la mañana hasta las diez dando viaje con dos cubos. Nos dejaban coger el agua en su casa altruístamente, que era un desfile continuo por su casa para sacar todos el agua, porque claro, agua para una casa de cinco familias hay que entrar muchas veces. Íbamos a lavar al río, que no había agua en las casas, y pillaba un poquito retirado. Íbamos mi madre, mis hermanas y yo, y la ayudábamos. I esclar, doncs l'aiga s'aprofitava moltíssim. Si tu, per exemple, havies de rentar plats, abans s'omplia dos cosis diferents, un per rentar les eines i l'altre per esbandir. I aquella aiga l'havies de guardar per després poder-la tirar en el vàter, per exemple. Hasta que ya con el tiempo hicieron pozo y sacaban el agua con motor y iban las acequias llenas. Aquello era una alegría, porque podían regar los campos y ya era distinto. Penso que no els donem la importància que té. La tenim, juguem amb ella, i no aprenem del que ens ensenya. Por eso yo cuando abro un grifo, y recuerdo aquellos tiempos, veo la importancia tan grande que tiene abrir un grifo con la comodidad y la facilidad, que es abrir un grifo y gastar así como si nada. Y hay que tener mucho cuidado. No sabemos lo que es en sí o no le damos la importancia que es en sí el agua. I posiblemente la gente no son gaire conscients del benestar que es el agua. Muy importante. Importante que no le damos ahora el valor que tenía el agua. Que tiene el agua. Yo creo que gracias a eso valoramos más lo que tenemos ahora. Es un bien superpreciado que a veces la gente no tiene demasiada consideración en ellos, sobre todo los jóvenes, que siempre han tenido la suerte de abrir el grifo y tenerla. La agua es un dret humà. Y nosotros somos la agua. Y por lo que tengo entendido, tres cuartas partes del planeta somos la agua. Porque sin agua no hacemos nada. Y la agua no debería tener dueños. La agua debería ser de todos. De todos los países y de toda la gente. Por eso esos países donde pasan tantas escaseces, pues como que es muy lamentable, la verdad. Si en esos países o lugares no hay recursos suficientes, para eso existe un mundo globalizado, ¿no? Para ayudarnos unos a otros. Quiero decir, a veces estamos pensando en otras cosas y no pensamos en... Que pensamos más en nosotros mismos, en beneficiarnos más nosotros que no a los demás, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser humanitarios. La responsabilidad nuestra, por supuesto, es un dret adquirit que tenemos y la hemos de defensar como... como en un hogar y dins, como dice la frase. San Miguelito es un municipio con 45 comunidades rurales. Un 85% de personas del área rural no tenía acceso a agua segura. La escasez de agua, en algunos casos, en muchas comunidades, pues representa una serie de factores que disminuyen la calidad de vida de las personas que ahí viven. Dins la agua, yo, em sento lliure. Em resolada dins les onadas, que el ben empeño. Sales de nuestros ojos si nos emocionamos. Y cuando estamos tristes o estamos asustados. Amb tú ya has clat de vida. Per tú, baralles y disputas. Tothom et vol tener. En aquella casa blanca había que trabajar para que la sed de todos se pudiera sufocar. Gracias.